¡Hola a todas! Hoy les quiero compartir este kit de inicio para las que están iniciando su negocio en Yambar. Y miren, vamos a probar estos tres productos que trae de este kit, que viene a un precio súper económico. Es realmente algún beneficio que podemos aprovechar en nuestro primer pedido para las que inician su negocio. Entonces trae un labial Queen Granate, una pestañina Volumetric y trae una BB Cream. Vamos a ver estos tres productos, cómo se utilizan y a probarlos. Antes de comenzar usando esos tres productos, voy a utilizar uno que me encanta, que es una crema limpiadora, que también sirve de crema hidratante. Y lo que hago es aplicarme una capa gruesa de esta Totaliz de aguacate. Aplico una capa gruesa por todo el rostro para quitar todas las impurezas. Y luego, pueden abrir los ojos tranquilas, no les va a arder para nada. Y luego, con un algodoncito, comienzo a eliminar todas las impurezas que tenga en el rostro. En esta crema Totaliz de aguacate, entonces nos elimina todas las impurezas que podamos tener, todos los residuos de contaminación y maquillaje, y también nos ayuda a ir hidratando. Ahora sí voy a comenzar con la crema, la primera que les mostré, que es la BB Cream, que es una hidratante con color, reemplaza una base, y es efecto camaleón. Miren lo ligerita que es. Para las personas que no les gusta usar base, que prefieren mejor como algo más ligero, pueden utilizar esta crema hidratante con color. Les va a perfeccionar, a cubrir manchitas y algunas imperfecciones. Y no les van a sentir como un maquillaje, sino como una crema hidratante. Miren, ya la terminé de aplicar por todo mi rostro. Con la yema de los dedos se esparce súper rico, porque como es crema hidratante, queda un acabado más lindo. Y si ustedes quieren una mayor cobertura, le pueden aplicar una segunda capa. Pero miren, a mí ya me gusta así como queda. Queda un efecto natural y queda la piel muy linda. De hecho, es la base que utilizo para todos los días. Continúo con la pestañina Volumetric. Esta segunda cajita, miren, esta es una pestañina que nos da volumen y también nos ayuda a alargar las pestañas. Tiene doble promesa, además de que todos nuestros productos nos ayudan a cuidar la piel, porque contienen aceite de mirica y de karité. Nos ayuda a cuidar, en este caso, nuestras pestañitas. Miren, voy a aplicar con un pequeño cizá en la raíz y hacia afuera. Lo que yo hago es dejar aplicar dos capas. Dejo secar una capa y luego la otra. Bueno, miren cómo quedó con esta primera capa. Miren la diferencia. Es que realmente usar pestañina hace muchísima diferencia. Este es el Queen Granate. Es un color que me encanta. Miren, me va a ayudar muchísimo más a resaltar mis labios. Me encanta este labial Queen Granate y se me ocurre también que podemos utilizarlo un poquito como rubor. Y miren entonces con un poquito en mis menquillitas como resalta el color. Bueno, vamos a terminar con... Este sí no lo trae el kit, pero creo que vale la pena también invertir en él. Y es nuestro lápiz retráctil de cejas que trae. Miren, esta mina súper delgadita. Y por este otro lado un cepillito. Les vamos a peinar hacia arriba y luego en diagonal. Y con esta minita delgadita, no la saquen mucho, más o menos así, vamos a comenzar a rellenar espacios vacíos. ¿Cómo les parece este look? Con el kit de bienvenida. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!